El propósito, como yo decía en el discurso, es transformar vidas a través de la educación. Con esto nosotros buscamos tener mejores seres humanos, que al final vamos a tener mejores empleados y mejores resultados en nuestra empresa. Las personas que pueden tener acceso al centro son nuestros colaboradores de República Dominicana y de las filiales del Caribe, del grupo total. Y van a recibir dentro de la propuesta que tenemos académica, todo lo relacionado con nuestros productos y servicios, con lo que es finanzas, administración, recursos humanos, el módulo de innovación, desarrollo humano. Nosotros con esto buscamos tener mejores personas, mejores líderes y buenos técnicos para que tengan toda la información para asesorar a nuestros clientes de acuerdo a las necesidades que estos presenten, que como ustedes saben, pues cada uno es diferente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!